Y de los combates en Gaza nos trasladamos a los combates que se están llevando a cabo también en el oeste de Ucrania. Ahora recrudecieron y con muchísima violencia los ataques de Rusia, del Kremlin hacia Ucrania. Y aquí estamos compartiendo imágenes de una guerra que empezó ya hace un año y medio prácticamente y que continúa día a día brindando novedades de un conflicto bélico que no se detiene. En esta oportunidad el ejército ruso avanzó hacia el oeste e interrumpió el avance ucraniano en la zona de guerra mientras que Ucrania dijo que sus fuerzas destruyeron un sistema de guerra electrónica ruso según informes oficiales de los dos países en la jornada de hoy. Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa continuaron sus ofensivas en múltiples direcciones incluyendo Krasny, Liman y Donetsk repelieron también los repetidos ataques del ejército ucraniano en múltiples direcciones y les impidieron enviar más tropas al campo de batalla según un informe del Ministerio de Defensa ruso. Además las tropas rusas también derribaron un avión Su-25 y destruyeron un depósito de municiones. Mientras tanto utilizaron armas guiadas de precisión de largo alcance para lanzar un ataque a gran escala contra la base del equipo de reserva y el depósito de municiones de Ucrania. Interrumpieron, por otro lado, la movilización de su equipo de reserva y el transporte de municiones. Algunas de las novedades que llegan desde el frente de batalla. Mientras tanto Rusia avanza sobre territorio ucraniano y ahora lo hace hacia el oeste. ¡Gracias!